Pinta pintor, un cuadro de amor, que aunque puedas no podrás acabar el dolor, acabar el dolor. Que una madre llora, sola en su habitación, mientras su niño contempla, sin comprender qué le sucede. Y su padre se ha marchado, y ya no piensa volver. Pinta pintor, un cuadro de amor, que aunque puedas no podrás acabar el dolor. Que las mujeres de la creación lloran solas y tristes. Por muy poco tiempo, y luego, luego encuentran a un buen repuesto. Luego encuentran a un buen repuesto. Pinta pintor, un cuadro de amor, que aunque quieras no podrás reflejar su dolor. Que ese niño igual creció, y muy pocas veces siente amor. Que a lo lejos, su padre, un día se marchó, tiene otro hijo, en igual situación. Pinta pintor, un cuadro de amor, que mientras lloras en tu habitación. Pinta pintor, un cuadro de amor, que aunque puedas no podrás reflejar ese dolor. Pinta pintor, pintor pintor, pintor pintor, pintor pintor pintor. Un cuadro de amor, un cuadro de amor, que aunque puedas no podrás reflejar, reflejar, reflejar. Este dolor Este dolor Este dolor